Bueno, la cena ya está lista. Estoy muy nerviosa, cariño. Tengo miedo. No sé cómo reaccionarán. No sé qué decir. Tenemos que decirle a mis padres que estoy embarazada. Tengo un poco de miedo. Oh, cariño, tranquila. Todo estará bien. Estoy seguro que ellos estarán encantados de ser abuelos. Sí, lo sé. Tienes razón. No puedo creer que estemos comenzando nuestra propia familia. Esto es lo que siempre he soñado. ¿Cuántos niños quieres tener, cariño? No lo sé. Dos o tres, ¿no? Esa sería una linda cantidad de niños. Creo que más ya sería demasiado. Ah, sí, sí. Dos o tres. Eso suena perfecto. Son lindos números. Dos o tres. Ay, ya no puedo esperar para contarle a mis padres. Estoy tan nerviosa y emocionada a la vez. Deberían estar aquí en cualquier momento. Sí, va a ser genial. Ya quiero ver sus caras cuando se enteren. ¡Oh, ya están aquí! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Estoy tan nerviosa! Tranquila, cariño. Todo estará bien. De acuerdo. Iré a abrirles. Unos momentos después. Hola, familia. Bienvenidos. Hola, hermana. Hola, mamá. Y hola, papá. Oh, hija. La comida huele muy bien. ¿Qué has estado cocinando? Oh, gracias, papá. He cocinado pollo con papas para todos. ¡Mmm! ¡Qué rico! Estoy seguro que estará delicioso. Bueno, mamá, papá, hermana. La razón por la que los hice venir es porque tengo que decirles algo. Algo muy importante. Es algo que me... ¡Mmm! ¡Qué olor delicioso! Me está dando mucha hambre. ¿Podemos ir a comer el pollo ahora mismo? Escúchame, papá. Por favor. Luego comeremos el pollo. Pero ahora quiero decirles que mi esposo y yo vamos a tener un bebé. ¡Oh, my God! ¡Vamos a ser abuelos! ¡Ah, sí! ¡Voy a ser tía! ¡Sí! ¡No puedo esperar para mostrarle a todos mis amigos las fotos de un bonito bebé! ¡Felicidades, hermana! ¡Gracias! ¿Están emocionados? Por supuesto que estamos emocionados, cariño. Queremos muchos nietos. Tendrás más de uno, ¿verdad? Bueno, en este momento solo estoy embarazada de uno solito. Pero tal vez en el futuro tenga dos o tres niños. Con mi esposo queremos tener dos o tres. Sería lo ideal. ¿Qué? ¿Solo dos o tres? ¡No! ¡Claro que no! ¡Eso es muy poco! ¡Tienes que tener más! ¡Tienes que tener tantos hijos como puedas! ¡Sí! ¡Tenemos muchos nietos! ¡Sí! ¡Tienes que ser una familia grande! ¡Muy, muy grande! ¡Yo quiero ser tía de muchos bebés! ¡Eso sería increíble! ¡Yo también quiero ser abuela de muchos bebés! ¡Queremos una tonelada de bebés! ¡Muchos, muchos bebés! ¡Sí! ¡Te lluevan bebés! Eh, bueno, bueno, tranquilos. Por ahora solo pienso tener uno. Más adelante veremos. Muchos meses después. ¡Ay, Dios mío! ¡Hagan no para de llorar, cariño! ¡Ya no doy más! ¡Me siento muy mal! ¿Puedes sostenerlo tú un rato? ¡Sí! ¡Dámelo, cariño! ¡Yo lo cargaré! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Me duele tanto mi estómago! ¡Tengo un revoltijo! ¡Vamos, cariño! ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos cita con el médico para ver cómo está creciendo el bebé! ¡No, no! ¡Espera! ¡Antes tengo que ir al baño! ¡Oh, me duele! ¡Cariño! ¡Vamos! ¡La cita! ¡Llegaremos tarde! ¡Oh! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Estaré allí en un minuto! ¡Más tarde! Cariño, ¿qué te sucede? ¡Te ves terrible! Creo que deberíamos pedir que te revisen a ti también. No te ves nada bien. ¡Oh! ¡No, no! ¡Estoy bien! ¡Ahora solo venimos a que revisen al bebé! ¡Concentrémonos en él! ¡Yo estoy bien! Debe ser solo que estoy un poco cansada. ¡Ehm! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ay, Dios! ¡Me siento tan mal! ¡Veinte minutos después! ¡Hola, doctor! ¡Estamos aquí para la cita de Adam, mi bebé! ¡Wow! ¡Creo que tú eres la que debería ser revisada hoy! ¡Te ves terrible, querida! ¡No, no! ¡Yo estoy bien! ¡Quiero decir, solo estoy un poco mareada y con un revoltijo en el estómago! ¡Pero estoy bien! ¡Nosotros estamos aquí por mi bebé! ¡Definitivamente! Creo que tengo que revisarte a ti. Revisaré al bebé más tarde. Eso puede esperar. Ahora tú eres la prioridad. ¡Pareces un fantasma! ¡Ah! ¡La habitación me da vueltas! ¿Por qué todos dan vueltas? ¡Ya basta! ¡Nadie está dando vueltas, querida! ¡Eres tú que estás mareada! ¡Te tomaré una muestra de sangre y la enviaré a analizar al laboratorio! ¡Volveré cuando estén los resultados! ¡De acuerdo, doctor! ¡Muchas gracias! Una hora después. Bueno, ya me siento mucho mejor. Debe haber sido algo que comí. Definitivamente no es nada. ¡Ya estoy bien! Ahora dejemos que revisen al bebé y nos vamos a casa. ¡No me gustan los hospitales! ¡Oh, sí! ¡Ya tienes mejor color, cariño! ¡Me alegro que estés mejor! ¿Dónde demonios está el doctor? ¡Ya debería estar aquí! ¡Quiero irme de una vez! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tengo buenas noticias para ustedes! ¡Oh, doctor! ¡Escuche! ¡Ya me siento mucho mejor! Creo que solo fue algo que comí o algo así. Pero ya estoy bien. No tiene que preocuparse por mí. Revise al bebé y nos vamos. Por favor, no se preocupe. No, no. Yo no estoy preocupado. Más bien, todo lo contrario. Yo sé exactamente lo que te pasó. Eh, ok. Pero ¿por qué suena tan emocionado, doctor? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Acaso a usted le emociona que la gente está enferma? No, querida. Es que tú no estás enferma. Lo que sucede es que estás embarazada. ¡Felicitaciones! Un nuevo bebito viene en camino. El milagro de la vida ha sucedido nuevamente. ¿Qué? ¿Otro niño? ¿Cómo puede ser esto? ¡No! ¡No puede ser! ¡Otro niño! ¡Ahora no! ¿Cómo sucedió esto? ¡Apenas podemos con Adam! ¡No podemos darnos el lujo de tener otro niño justo ahora! ¡Esto es genial! Ahora tu pequeño Adam tendrá un compañerito para jugar. ¡Van a ser muy felices juntos! ¡Será una gran familia! ¡Felicidades, señora! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Creo que me siento enferma otra vez! ¡Me voy a desmayar! Muchos meses después. ¡Ah! ¡Esto es tan relajante, cariño! Estar aquí sentada sin hacer nada. Me estoy poniendo tan grande que ya ni siquiera puedo cocinar. Y aún me falta un mes más de estar embarazada. Sí, es el último mes, cariño. Ya pronto nacerá. Sí, ¿sabes qué? Esto que voy a decir va a sonar un poco loco. Pero a veces siento que tengo más de un bebé en mi panza. Hay como demasiados movimientos aquí adentro. ¡Ja, ja, ja! Tranquila, cariño. Es solo una. Pero parece que es movediza. Ya falta poco. Es genial que tu madre pueda ayudarnos con las cosas de la casa y con Adam para que tú puedas estar tranquila. Sí, iré a preguntarle a mamá si necesita ayuda. ¡Ey, mamá! ¿Necesitas ayuda con algo? ¡Oh, no, no, cariño! Estoy bien. Ve a descansar un rato. Quédate quietita y tranquila. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué sucede, cariño? ¿Estás bien? Creo que mi fuente acaba de romperse. El bebé va a nacer. Tenemos que llamar a una ambulancia. No me siento bien. Me siento mareada. Llamen a una ambulancia, por favor. Tranquila, cariño. Tranquila, cariño. Tranquila. Ya llamé. La ambulancia está en camino. ¡Ah, por favor! ¡Calme nada, Adam! ¡Él está muy asustado! ¡Ah! ¡El bebé va a nacer! ¡El bebé va a nacer! Unos momentos después. ¡Felicidades! ¡Tienes una hermosa niña! ¡Muy saludable! ¡Sí que nació rápido, eh! ¡Ni siquiera pudimos llegar a tiempo al hospital! ¡Has dado a luz en la puerta de tu casa! ¡Oh, ella es tan hermosa! ¡No puedo creer esa mirada! ¡Es lo más hermoso del mundo! ¡La has visto, cariño! ¡Sí, es hermosa, cariño! Bueno, ya tenemos dos. Ahora, no más niños, ¿sí? Ya hemos terminado con los niños. Solo quiero disfrutar de estos dos que tenemos. ¡Sí, cariño! ¡Tienes razón! Definitivamente, la fábrica de bebés está cerrada. No quiero saber más nada con volver a estar embarazada y sentirme así. Muchos meses después. ¡Uf! ¿Cuánto que he corrido? He corrido unas 10 cuadras. A ver, ¿cuánto me marca que he tardado? ¿Qué? ¿Dos horas y media para correr solo 10 cuadras? ¡Qué demonios! ¿Cómo puede ser? Nunca había sido tan lenta. ¿Qué me pasa? Mi cuerpo sigue siendo gigante. No puedo perder el peso del embarazo. ¡Ey, cariño! ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu sesión de entrenamiento? Eh, bueno, he estado corriendo mucho. Pero no sé qué pasa que no logro perder el peso del bebé. Me veo como si estuviera embarazada. Y han pasado ya varios meses desde que nació. Ya no debería estar así de gorda. No entiendo qué sucede. Necesito bajar de peso urgente. No puedo moverme así en este estado. No puedo moverme así en este estado. Y la ropa me queda horrible. No entiendo. ¿Por qué no puedo perder peso? Oh, cariño. ¿Tú crees que podrías estar embarazada otra vez? ¡No! ¿Qué dices? ¡Claro que no! ¡No, no, no! ¡No hay manera de que esté embarazada otra vez! Creo que tendríamos que ir al médico para que te hagan unos análisis, cariño. Eh, ok. Pero ya verás que no. No hay manera de que esté embarazada otra vez. ¡Veinte minutos después! ¡Oh! Estoy un poco nerviosa por lo que el médico va a decirme. Debería estar aquí en cualquier momento. Espero que todo esté bien. Quiero decir, no puedo estar embarazada de nuevo. No hay manera de que esté embarazada de nuevo. ¡Hola, hola! ¡Qué bueno verte de nuevo! ¿Cómo está mi embarazada favorita? Eh, bien, bien. Estoy bien. Solo que, bueno, como verá, aún estoy un poco gorda. Ya tuve a mi bebé hace varios meses, pero aún parezco embarazada. Estoy segura que no estoy embarazada. Pero no sé qué pasa. Me preguntaba si podría hacerme algunos análisis para saber qué es lo que me está pasando. ¡Oh, sí, sí! ¡Claro! ¡Por supuesto! Te tomaré una muestra de sangre y la mandaré a analizar. Así sabremos qué es lo que está pasando contigo. ¡Oh, muchas gracias, doctor! Estoy un poco preocupada. Tengo miedo de tener algo. No te preocupes. Estoy seguro que no será nada grave. Bueno, volveré en un rato con los resultados de sus análisis. Espérame aquí. Sí, gracias, doctor. Una hora después. Bueno, señora. Tengo los resultados de sus análisis. ¡Oh, qué tengo, doctor! ¿Es grave? ¿Voy a morir? ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, los resultados pueden ser un poco impactantes. No sé si estás lista para recibir esta noticia. ¡Ay, doctor! ¡No, por favor! ¡Me está asustando! ¿Qué quiere decir? ¿Qué me pasa? Bueno, lo que sucede es que, al parecer, estás embarazada otra vez. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Eso no puede ser! ¡No es posible! ¡Pero si acabo de tener a mis dos hijos! ¡No puedo tener otro bebé! ¡No! Además, ¿cómo haremos? ¿No tenemos otro dormitorio? ¿Dónde va a dormir? ¿No tenemos espacio? ¿No tenemos paciencia? ¿No tenemos nada? ¡De todo lo necesario para criar a otro bebé! Estoy seguro que estarán bien. ¡Tranquila! ¡Felicidades! ¿Y? ¿De cuántos días? ¡Estoy embarazada! ¿Días? ¡Ja, ja, ja! ¡El bebé nacerá la semana que viene! ¿Qué? ¿Cómo que? ¡La semana que viene! ¡Eso no es posible! ¡Ay, no, 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 no! ¡Creo que mi fuente acaba de romperse! ¡Mi bebé nacerá ahora! Bueno, bueno, tranquila. ¡Todo saldrá bien! ¡Un nuevo bebé está en camino! ¡Muchas insoportables horas después! ¡Felicidades! ¡Tienes una hermosa niña! ¡Perfectamente sana! ¡Oh, ella es tan dulce! ¡Es hermosa, cariño! Sí, no puedo creer que tengamos tres hijos, cariño. ¿Crees que estamos listos para esto? Bueno, no tenemos otra opción, cariño. La bebé ya está aquí, así que tendremos que estar listos. Creo que no hay política de devoluciones. Gracias, doctor. ¿Y cuándo podremos ir a casa? Bueno, de hecho, todo ha salido muy bien y sin complicaciones, así que ya puedes irte a casa. Solo te quedó un poquito de pancita de embarazada, que debería irse en un par de días. Ah, perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos para casa, cariño. Sí, no puedo esperar para empezar a vivir nuestra vida con tres hijos. ¡Ah! ¿Qué sucede, cariño? Oh, no lo sé. Siento que viene otro bebé. ¿Qué? ¡No! ¡Eso es imposible! ¡Debe ser solo un pedo! Escuché que las mujeres, cuando resciendan a luz, tienen muchos pedos. Solo lánzalo y ya. ¡Ah! ¡Que no es un pedo! ¡Oh, my God! ¡Es un niño! ¡El niño pedo! ¡Él es tan bonito! ¡Felicidades! ¡Al parecer, eran gemelos! ¡Un niño y una niña! ¡No puedo creer esto! ¡Tenemos gemelos, cariño! Esto que pasó es muy raro. Pero bueno, lo importante es que ahora tu barriga va a empezar a bajar. Ya has tenido a los dos niños, así que no te preocupes. Te haremos un chequeo en un par de meses para ver cómo está todo. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Vamos para casa con nuestros gemelos. ¡Sí! ¡No puedo creer esto! ¡Tenemos gemelos! Muchos meses después. Bueno, niños. ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Por favor! ¡Ya paren de correr! ¡Eli! ¡Eli! ¡Por favor, deja de correr! ¡Te vas a caer! ¡Deja en ese martillo! ¡Se pueden lastimar! ¡Oh! ¡¿Quién demonios es ahora?! ¡¿Cómo se atreve a venir a molestar en una casa con tantos niños?! ¡Hola, señor! ¿En qué puedo ayudarlo? ¡Sea rápido, por favor! Tengo un montón de niños correteando por toda la casa. No puedo demorarme o incendiarán la casa. ¡Hola, señora! Escuché que usted tiene un montón de bebés, ¿verdad? ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Así es! ¡Es lo que le estoy diciendo! Quería preguntarle si le gustaría participar de nuestro próximo programa de televisión. ¡Disculpe! ¡No pueden usarme para un programa de televisión! ¡Yo ni siquiera estoy embarazada ahora! ¡Y solo tengo cuatro hijos! ¡Tampoco es tanto! Por favor, solo estoy tratando de decir que usted ha establecido un nuevo récord mundial de embarazos seguidos y me gustaría mostrarlo en mi programa. Eh, no lo sé. Tendría que hablarlo con mi marido. No sé qué opina él de los programas de televisión. ¿Podemos hablarlo ahora mismo con él? Eh, no, no. Él no está en casa ahora. En realidad, no está casi nunca. Él tiene que trabajar prácticamente todo el día para mantener a los niños. ¿Sabes lo difícil que es mantener cuatro niños? ¡Niños! ¿Qué están haciendo? ¡No rompan el jarrón de la abuela Jacinta! ¡Apúrese, hombre, por favor! ¡Antes de que me destrocen la casa! Bueno, le dejaré mi tarjeta, señora. Llámeme. Estoy seguro que podríamos hacer grandes negocios juntos. Podríamos darle una nueva casa más grande y pagarles mucho dinero. Su marido ya no tendría que trabajar nunca más. ¿Cómo es eso? Suena increíble, ¿verdad? Piénselo, señora. Su vida podría cambiar para mejor. Muchas gracias. Lo hablaré con mi esposo y lo llamaré para darle una respuesta. Adiós. Adiós. Espero su llamado. ¡Oh, Dios mío! ¡Adam! ¡Bájate de ahí! Bueno, niños. Todos escúchenme. Es hora de la siesta. Papá volverá a casa pronto y podrán verlo más tarde. Muchos meses después. Bueno, todos pueden quedarse quietitos, por favor. Necesitamos hacer una buena foto para la portada. ¡De acuerdo! ¡Quietos, niños! ¡Quietos! Muy bien. Ahora todos digan banana. ¡Banana! ¡Excelente! Fue una hermosa foto para el resumen del episodio de hoy. Y hablando de todo un poco, querida, ¿crees que tendrás un hijo pronto? Ya han pasado algunos meses y el público tiene ganas de verte embarazada. Eh, ¿sabes? Ya tenemos muchos niños. Ya es demasiado. Cuatro es un poco mucho. Así que no creo que tengamos más. ¡Oh, qué pena! Tener otro niño sería muy bueno para el programa. La gente está deseando que estés embarazada otra vez. ¡Piénsalo! Eh, no lo sé, cariño. Creo que tener otro hijo ya sería demasiado. Los gemelos no paran de seguirme. No puedo ni ir al baño tranquilo. Sí, para mí también es agotador. No podría con otro más. Además, imagínate si nos tocan trillizos o cuatrillizos o algo así. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Oh! ¡Eso sería genial! La audiencia se volvería loca. Si llegas a tener trillizos o cuatrillizos, nos volveríamos el programa más visto de toda la televisión. Eh, no, no. Gracias. Piénsenlo, chicos. A la gente les encanta verlos embarazados. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué haremos, cariño? No puedo creer que nos estén pidiendo que tengamos otro hijo. Sí, la verdad que estos niños no han traído más que felicidad a nuestras vidas. Ahora tenemos una casa enorme. No tenemos que trabajar. Nos sobra la comida. Y todo gracias a ellos. Eh, sí. Tal vez no esté tan mal tener otro hijo, ¿no? Dicen que es donde comen cuatro, comen cinco. Creo que una más ya nos haría la diferencia. Sí, tienes razón, cariño. Quiero tener otro hijo. Amo verte embarazada. ¡Vamos! ¡Tengamos otro bebé! ¡Mandy! ¡Melody! ¡Ya hemos esperado lo suficiente! ¡Entraremos a la casa y las obligaremos a vestirse de rosa! ¡Mandy! ¡Melody! ¡Estamos dentro! ¡Vengan aquí ahora mismo!